Tesis número 44. La Biblia enseña que cuando uno recibe la salvación, sigue siendo salvo durante tanto tiempo como elija mantenerse salvado. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24 de 12 al 13. Lección 9. Seguridad. Cierta noche fui a escuchar a un predicador nazareno que dijo nosotros creemos que una vez que somos salvados seguimos siempre salvados con tal de que permanezcamos salvados. Esta es una creencia que los adventistas del séptimo día tenemos en común con la iglesia de los nazarenos. Un gran sector del mundo cristiano evangélico cree que todo lo que se necesita para ser salvo es un movimiento de cabeza afirmativo que se hace una vez en la vida y la salvación eterna está asegurada. Consideran que no importa qué elecciones se realicen ni qué dirección se le imprima a la vida a partir de la decisión inicial de seguir a Cristo. Al fin de todo, esa persona pasará por las puertas eternas para recibir la bienvenida en la ciudad de Dios. Pero la enseñanza bíblica es sumamente clara acerca de este asunto. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24 del 12 al 13. Jesús enseñó este mismo principio en Juan 15. Les estaba diciendo sus últimas palabras a sus discípulos en el camino a Getsemaní. Mientras apuntaba hacia los viñedos claramente visibles a la luz de la luna llena, se esforzaba una vez más por explicarles la relación que debían mantener con él con el fin de tener vida. En el versículo 6 les dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Juan 15 6. De modo que es posible ser una rama, pero no permanecer conectado con la vid. Y cuando dicha separación continúa, llega el momento cuando la rama es quitada. En su parábola acerca de la fiesta de bodas, en Mateo capítulo 22, Jesús también se refirió a la posibilidad de comenzar en la vida cristiana y de no permanecer en ella. El rey había preparado la fiesta. El hombre había aceptado la invitación de asistir a ella. Había realizado un buen comienzo, pero fuera por descuido o por rechazo, no se había puesto el vestido de boda. Y cuando el rey se acercó para examinar a los invitados, fue hallado falto. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y de manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 22, 13. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con él. Testimonios para los ministros, página 367. Como ya hemos visto, la seguridad de la salvación continúa durante tanto tiempo como nuestra relación con Dios permanece activa y seguimos aceptando su dones de arrepentimiento, perdón y gracia. La salvación continua depende de esta relación de fe con él, no de nuestros logros ni de nuestra conducta. Y ninguna relación puede seguir activa una vez que ha sido descontinuada. Por experiencia propia, sabemos que es posible haber tenido alguna vez cierta relación con una persona, pero que dicha relación ya no existe en la actualidad. A menos que una relación se mantenga viva mediante una comunión continua, una comunicación y un contacto adecuados, inevitablemente morirá. Esto también es cierto en lo que se refiere a nuestra relación con Dios. La Biblia registra fielmente los ejemplos de personas tales como Enoch, Moisés, Daniel y Pablo, que continuaron caminando con Dios hasta el fin de sus vidas. Pablo pudo decir cerca del final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. En segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Pero no dijo Pablo, me uní al lado correcto, comencé la buena carrera una vez tuve fe. No, él había guardado la fe y se había mantenido así fiel hasta el fin. La Biblia también se refiere a las personas que comenzaron con Dios, pero cayeron al lado del camino y perdieron la salvación que una vez gozaban. Caín comenzó haciendo sacrificios matutinos y vespertinos con el resto de la familia, pero no perseveró hasta el fin. El rey Saúl comenzó como un hombre convertido, un humilde hijo de Dios, pero luego prefirió tomar en sus manos el control de su propia vida y como resultado acabó con ella. Una vez Balaam había sido profeta de Dios, pero a pesar del asno que le habló, del ángel que se le apareció para amonestarlo y de la voz de Dios que lo aconsejó de noche en sueños, tuvo más interés en su propia gloria que en la gloria de Dios y se alió con los enemigos del pueblo del Señor. Judas era miembro del círculo íntimo de discípulos. Escuchó las palabras de Cristo y fue testigo ocular de sus obras. Ocupó un lugar como misionero y se unió a los demás discípulos en la obra de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios y de levantar a los muertos. Pero luego se apartó de todo esto y traicionó a su Señor. Es importante recibir la salvación una vez. Es igualmente importante continuar aceptando la salvación.